¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en un vídeo nuevo y por favor no se me asusten con esta cara lavada con la que me presento el día de hoy ante ustedes, pero la verdad chicas este vídeo tiene que ser el más improvisado en la historia de los vídeos de mi canal porque vengo literalmente pues entrando de la calle y tengo únicamente pues algunos minutos con estos labiales que les voy a mostrar a continuación pues me hicieron el favor de postármelos y los tengo que devolver pues hoy mismo así que dije les voy a hacer un vídeo rápido no me importa estar sin maquillaje porque la verdad lo que queremos ver es las tonalidades entonces chicas vamos a hablar un poquito acerca de las comparaciones de las tonalidades anteriores de Estudio Look de Saison y las tonalidades que cambiaron un poquito ahorita en campaña número 9 así que si a ustedes les interesa ver estos swatches y estas comparaciones de 3 labiales pues sigan viendo, suscríbanse al canal y por favor síganme en mis redes sociales que como siempre están en la cajita de información abajo y vamos a comenzar esta línea chicas de labiales Estudio Look de Saison pues cuentan con una gran gran y larga gama de tonalidades pero yo me di cuenta en campaña número 9 al ver la tonalidad que me habían solicitado que es la rose nude lo noté ligeramente diferente y me quedé con la duda de que por qué este labial yo no lo veía como el que yo tengo el mío y al hacer comparaciones con los labiales pues sí también noté que había una muy grande diferencia entre tonalidades también en el tono wine y ustedes por Instagram me estuvieron contando de que el tono Deep Red también pues tiene una cierta variación en la tonalidad así que vamos a comenzar rapidísimo porque les digo de que tengo muy poquito tiempo para poderles hacer estas comparaciones y este video chicas se los hago más que todo como a manera de un video informativo para que si a ustedes ahorita en campaña número 10 pues le solicitan cualquiera de estas tres tonalidades que yo les voy a mostrar a continuación pues ya tengan ustedes una idea de más o menos cómo les va a llegar el tono a sus clientes y que puedan decirle de que el tono es bonito pero de que tiene cierta variación en su tonalidad original entonces chicas ahí les voy a presentar yo la tonalidad Rose Nuz y voy a poner este que es el tono original el de arriba y el que me llegó ahorita en campaña 9 es el que está abajo espero chicas que las luces también me ayuden ahorita ya es un poquito tarde pero si no me sentaba a grabar en este momento pues hubiera perdido esta gran oportunidad de poderles mostrar estos swatches voy a tratar la manera de que la cámara pues me logre enfocar los nombres de los labiales y de todos modos yo les voy a estar haciendo acercamientos de las etiquetas para que ustedes vean que ambos labiales pues dicen ser del mismo nombre el tono antiguo que yo tenía este tono pues desde que fue lanzado en ese momento pues yo lo solicité y me llegó y aquí en etiqueta dice Rose Nuz y tiene una letra que es E790 y aquí en la etiqueta de labial nuevo dice fábrica Bellestar SA Colombia y con fecha de vencimiento del 10 del 2020 tiene unas letras muy pequeñitas que dicen D9RG y también el nombre de Rose Nuz voy a tomar el tono antiguo y lo voy a hacer todo aquí en cámara para que ustedes puedan ver de que pues todo lo estoy haciendo aquí delante de ustedes y les voy a hacer el tono antiguo y les voy a hacer el tono antiguo estos labiales chicas son súper bonitos y tienen un olor como a frutitas muy agradable este sería pues el tono antiguo Rose Nuz y ahora acá vamos a hacer a la par pues el tono el swatch de la tonalidad que me llegó en campaña número 9 está bonito el tono chicas pero si cambia bastantito y la fórmula pues creo yo que es exactamente la misma este sería el nuevo tono Rose Nuz creo que ahí pueden ver ustedes una muy clara diferencia entre tonalidades y como siempre pues les voy a bajar un poquito la luz para que ustedes lo puedan ver de una mejor manera cambia un poquito la tonalidad podemos ver en pantalla de que el de abajo es un tono más durazno pero encendido y este si tiene un toquecito más suavecito de rosado esta sería la primer comparación obviamente chicas como los labiales pues son prestados así de que me los prestaron un ratito pues obviamente no me los voy a poder probar en los labios porque el labial este Rose Nuz no es mío ya simplemente con el swatch podemos ver la diferencia no hay necesidad pues de probarlo en este momento y hasta este punto chicas y tocando ese tema pues no creo solicitar las tonalidades nuevas o no creo solicitar de nuevo los labiales como para tener dos de cada labial porque creo yo de que pues no siento yo que es un gasto innecesario vamos ahora con el tono Wine y como siempre chicas este labial de aquí este es la tonalidad antigua y el de abajo es la tonalidad que llegó en campaña número 9 y creo yo que la diferencia se nota un poquito mejor ahí que al acercarlo a la luz también aquí chicas se ve la diferencia entre las etiquetitas y esto chicas puede ser de que pues hayan utilizado digamos que hayan enviado estos labiales de este otro laboratorio que por eso hayan ciertas diferencias entre las tonalidades y puede ser de que en un futuro pues vuelvan a mandar nuevamente las tonalidades que son entonces es cuestión de esperar pero mientras tanto espero de que este video pues les sirva como una referencia y vamos a swatchar el tono Wine el viejito lo voy a destapar acá frente a ustedes y voy a hacer el swatch acá y este tono Wine chicas es uno de los favoritos de muchas de nosotras este tono pues yo lo perdí el primero que compré lo perdí y ya no supe ni en dónde creo que es el único labial que he perdido en toda mi vida y lo repuse y me volvió a llegar este pero eso fue hace tiempo chicas espero de verdad que las luces pues me echen la mano y me ayuden con las tonalidades este sería el tono Wine el original y aquí voy a destapar este que tiene la etiquetita blanca para hacer el swatch aquí a la par este es el tono Wine que me llegó en campaña 9 y este chicas al estar haciendo aquí el swatch pues si lo veo un poquito más como transparentosito lo veo un poquito transparentoso pero ya aplicado pues no le veo tanta la diferencia incluso este se ve un poquito más oscuro que el tono Wine el original y que raro que raro porque en el empaque pues si se ve se ve muy gran diferencia entre los tonos y aquí en persona chicas si les puedo decir que el tono Wine el original tiene como un subtono un poquito más más Berry y este el que está llegando ahora pues tiene un tono moradito es un poquito más moradito y ustedes ahí a la distancia pueden ver a detalle o pueden ver un poquito mejor si me alejo ahí creo yo que se puede percibir de una mejor manera la variación del tono este color está súper bonito pero si cambia bastantito nuevamente les dejo por ahí la comparación y espero chicas que estos swatches pues les sirvan para que si ustedes tienen ventas ahorita de estos labiales pues poder estar al pendiente de estas nuevas tonalidades en campaña número 9 me llegaron dos labiales en el tono Deep Red uno me llegó por la compra del paquete de la paleta y el otro me llegó en el paquete de los 6 labiales Studio Look entonces ahora pues me junté con 3 labiales Deep Red y aquí con las luces vamos a tratar la manera de hallar la diferencia entre las tonalidades pues con este rojo no le veo yo tanta diferencia entre la tonalidad anterior y las dos nuevas que me llegaron pero me comentaban ustedes en Instagram que lo veían como un rojo un poco más potente entonces aquí voy a decidir cuál voy a destapar para mostrarles y mostrarles cómo vienen pues las etiquetitas de abajo este sería el tono antiguo y estos los dos tonos nuevos ayúdenme ustedes a decidir qué color destapo porque la verdad no le veo yo la diferencia entre estos dos tonos los veo iguales pero quería buscar digamos el que el que se viera un poquito más diferente entre entre tonalidades yo creo que voy a destapar ahí se ve una pequeña diferencia entre las tonalidades este se ve como un rojo más encendido creo yo que voy a destapar este entonces este ya no lo voy a poder vender porque ya ya está destapadito pero les voy a hacer el swatch del tono anterior Deep Red y este labial chicas es precioso es un rojo muy favorecedor este rojo es el es el rojo que nos hace ver los dientes blanquitos y aquí voy a destapar con ustedes este otro lo vamos a comparar y creo yo que no va a haber tanta diferencia con este para que vean pues siento yo de que no hay tanta diferencia porque al ver el empaque así totalmente nuevo pues si el color se mira muchísimo más potente pero aquí lo voy a comparar con ustedes y en lo personal chicas a mí este tono pues me llega casi igual si mis ojos pues no fallan si mis ojos no me fallan pues los tonos están prácticamente iguales y si los alejo un poquito más de la luz ustedes pueden ver a lo lejos pero es sumamente sutil que el tono anterior pues tiene un poquito más de naranjita y este otro podría ser un rojo un poquito más más oscuro ahí les dejo entonces las comparaciones siento que en lo personal el tono rojo pues en en mí y a mí no me llegó tan diferente pero la diferencia entre estas tonalidades pues si es un poquito más obvia y aquí arriba pueden ver ustedes que ya los tonos empiezan a secar en mate y pueden ver la diferencia entre tonalidades aquí ya seco pues si se ve claramente que hay una diferencia enorme entre estas tonalidades estas no mucho y el tono rojo pues si sería hablar de más o hablar por gusto porque no le veo la diferencia que es como la diferencia que quizás Gracias. 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 Gracias.